Hemos llegado hasta las instalaciones del Centro Educativo Lirios del Valle en esta ciudad de Lanchito. Estamos con la directora de este Centro Educativo, Yamilet Chirinos. La licenciada nos va a contar cómo están en este momento, en esta institución con la educación. Profe, cómo van los avances, cómo va el aprovechamiento, cómo observa usted como directora el aprovechamiento de sus niños en la institución. Ha sido bastante el avance que hemos tenido cuando los niños ya estaban presenciales en las aulas, ¿verdad? Porque, pues, en línea, pues, no es lo mismo. Entonces, sí, hemos tenido bastantes avances en eso. Profe, hablábamos, extra cámara, de la necesidad del cerco perimetral de esta institución, profe, tomando en cuenta la seguridad de usted, de la seguridad de los niños y todo. Sí, pues, mire que ese es un proyecto que, pues, está parado, ¿verdad? Pero vamos a retomarlo porque es una seguridad tanto para nosotros como para los niños más que todo. Y vamos a tener que hacerlo, vamos a tocar puertas y esperando y confiando en el Señor que se nos abra una vez que nosotros decidamos visitar las autoridades de nuestro municipio. El apoyo de los padres de familia enviando a sus hijos al centro educativo, ¿cómo está, profe? Pues, gracias a Dios, el 95% está mandando a sus niños a las aulas, ¿verdad? Que es lo mejor de que los niños estén presentes recibiendo lo que es el pan de saber en el centro educativo. Profe, ¿cómo están en el aspecto, como maestros proveco, cómo están ustedes en este momento? Pues, ¿qué les sabría decir? Bien, en otros departamentos, mal, porque con docentes, compañeros que han tenido 16, 8 años, 7, así sucesivamente los han sacado, aduciendo que no tenemos ningún derecho, donde tal vez sí lo tenemos. Bueno, pues, gracias a Dios, en nuestro municipio, pues, no se está dando eso, ¿verdad? Los mismos docentes que estamos, pues, vamos a firmar adendas en estos días. Y, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Y a las personas que aquí en nuestro municipio, pues, no se ha visto eso. Lamentando, sí, en otros departamentos, a donde han sacado a todo personal docente de todo el municipio. ¿Cuál sería el llamado que usted le haría a las autoridades, tomando en cuenta las necesidades de su centro educativo, maestra? Pues, le vuelvo a repetir que ojalá que el día que nosotros decidamos visitar, las autoridades, pues, estén presentes y que nos tomen a bien, ¿verdad? Y que nos apoyen, porque la verdad que es un centro que necesita mucho del apoyo de las personas que están gobernando nuestro país en estos momentos. Muy importante lo manifestado por la licenciada Yamilet Chirinos, es la directora de este centro educativo, el cerco perimetral, una necesidad. Pero también le hemos querido consultar a ella acerca de cómo están como maestros provecos. Pues, en el municipio, según lo que ellos nos manifiestan, se está firmando prácticamente un nuevo contrato, ¿verdad?, para extensión del que ya tenían. Y de esta manera, pues, están bien, ¿verdad?, solo con las necesidades que ella nos mencionaba en su centro educativo. Para Canal 32, Moisés Puerto, Wilberto Celaya.